Familia Pratsis, bienvenidos. Si están viendo este video, si tú estás viendo este video en este momento, es porque aún no has realizado la primera compra con nosotros, porque seguramente tienes muchas dudas, no estás acostumbrado a comprar por internet, no conoces la plataforma de Hotmart, y todas esas dudas quedarán resueltas en este pequeño video tutorial, donde te vamos a mostrar cómo es la navegación, qué es lo que tienes que solicitar y cómo terminar comprando uno de nuestros entrenamientos y qué pasa después de que realizas la compra. Entonces, para empezar, vamos a ver acá la pantalla de un computador. Vamos a simular la compra primero desde un computador y pueden ver en este caso que si ustedes se comunican con uno de nuestros asesores, si se comunican en redes sociales con cualquier persona, lo que les va a entregar es un enlace, un link. En este caso, para el ejemplo, les traigo practicestudio.co, es la astoxina botulínica, y en este link, al momento en el que tú le das aceptar, carga la página del entrenamiento donde tienes interés. Entonces, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta? La página tiene una estructura. Si tú ya tienes claro lo que quieres, si el entrenamiento cumple con tus expectativas de contenidos y ya lo conoces, pues simplemente le vas a dar clic en el botón rojo que dice comprar curso y automáticamente te va a llevar a la página de Hotmart, donde te va a mostrar un pequeño testimonio, te va a decir el precio. En este caso, lo voy a poner en dólares para que lo puedas ver. Recuerden que tenemos unas ofertas de lanzamiento muy buenas por 50 dólares. Aprovechenlas. Y adicionalmente, según el país donde estés, vas a ver unos datos que estamos solicitando. El nombre, la dirección, el correo, la identificación, el número de teléfono. No todos estos datos son totalmente privados, simplemente es un requisito que nos pide la plataforma y tú vas diligenciando allí todos esos campos de información personal. En el punto donde realizas ya el pago, te va a aparecer los diferentes métodos de pago. Por lo menos acá para Estados Unidos tenemos la tarjeta, tenemos PayPal, tenemos varios. Acá le puedes dar mostrar más y te va a mostrar diferentes métodos de pago. Yo quiero recordarles algo que es bien importante. La plataforma es totalmente segura. Hotmart hoy en día se está posicionando como una de las plataformas de procesamiento de pago para la entrega del producto número uno en Latinoamérica. Entonces no hay problema, tus datos están totalmente seguros y vas a tener la tranquilidad de que el producto se te va a hacer la entrega del producto. ¿Qué pasa en el momento en el que ya tú diligencias todos los campos y le das comprar ahora? Lo siguiente que va a suceder es que la plataforma va a procesar el pago y más o menos se tarda entre 5 a 10 minutos en hacerse efectivo y automáticamente te va a llegar un correo donde te va a decir tu compra ha sido aprobada y debes esperar otro correo donde te va a pedir una clave, una contraseña que vas a asignar para poder acceder al curso. Tengan mucho cuidado o tengan precaución con este campo que es el campo del correo ya que ese campo de correo es el más importante para la entrega del producto. Hemos tenido de todas maneras personas que han tenido problemas que de pronto lo colocan mal. Nosotros podemos solucionarlo pero lo ideal es que tú que estás viendo este tutorial lo hagas bien desde el inicio para que no tengas demoras en la entrega del producto. Cuando te llega el correo de Hotmart debes asignar una clave y ya con esa clave vas a poder ingresar al producto. Que es importante y es una de las recomendaciones que queremos hacerte con este video. No te preocupes, no hay ningún riesgo si tienes algún problema con la plataforma tenemos actualmente un equipo de soporte, varias personas van a estar ahí ayudándote a ingresar. El equipo de soporte prácticamente está 100% disponible para ir solucionando el problema pero queremos que sepas de parte de Praxis que tienes todo el respaldo y tienes un equipo que te acompañará en todo el proceso. Vamos a suponer y sé que algunas personas de pronto no tienen muy claro el tema tecnológico se les dificulta mucho los computadores, los celulares, se agobian mucho con esta nueva forma de aprender. No te preocupes, no necesitas llamar a tu sobrino, no necesitas llamar a nadie para poder consumir el entrenamiento. Tan pronto realizas la compra en el lapso de tiempo y dependiendo del número de personas que hayan comprado el entrenamiento ese día o en ese momento un equipo, el mismo equipo de soporte te va a contactar para hacerte la fase de onboarding. ¿Qué significa eso? Te van a ayudar a ingresar, te van a ayudar a que puedas empezar a consumir el entrenamiento si tú tienes dudas vas a poder resolverlas con ese equipo de onboarding. Entonces te dan la facilidad de que no necesites a nadie para poder consumir la plataforma, poder consumir el contenido y eso es una gran ventaja. Entonces queremos que tengas claro eso porque muchas veces nos han dicho que no se me dificulta, me parece difícil, no sé pagar con una tarjeta, no sé hacer eso. Pero para eso estamos generando esta serie de videos para que puedas resolver todas tus dudas, para que tengas la tranquilidad y la confianza porque para nosotros eso es muy importante. Entonces esperamos que con este video hayas podido entender mucho mejor y te esperamos dentro de Praxis.